¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a este top. Oye, el día de hoy tengo una pregunta un poco indiscreta. ¿A partir de cuándo ya te sentiste viejo? Y es que un día eres joven y al otro día ya andas cantando las canciones de este top. Vámonos con nuestra primera canción que nació, imagínate, en el año de 1998. ¡Ulala! Si nos ponemos a hacer cuentas, no hombre, aquí el productor ni siquiera había nacido. Pero yo ya tenía ocho añitos y en ese entonces tú cantabas Deja una rosa en tu balcón de los Acosta. Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos. Esta canción seguramente la has conocido por cuestiones de TikTok. Sí, 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 se ha vuelto muy viral a través de esta plataforma. Pero bueno, ¿qué pasa si te digo que nació en el año de 1993? Se llama La noche que Chicago se murió. ¡Ulala! Es de banda toro. La noche de verano, la tierra del dólar suel. Momento de estancarnos un poquito en 1993. Y bueno, justamente en este año estaba la canción de Ese loco soy yo. ¡Ulala! Una canción súper romántica que muchos dedicaban cuando andaban bien enamorados. Es de liberación. Ese loco soy yo. El ritmo de esta canción te hace mover las piernitas. Y es que se llama Lápiz Labial. Es de los felinos. ¿Te imaginas de qué año es? ¿Le echamos cuentas? Hace 30 años. 1992. Hace poco en Querétaro estuvo Bronco. Pero bueno, estos chamacones ya han galopado durante añísimos. Imagina de qué año es la canción Con Zapatos de Tacón. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. El ratón empieza a correr y llega hasta 1991. Si tú conoces estas canciones, una de dos. Ondas muy metido en las redes sociales, o en el YouTube, o en Spotify, o en cualquier canal de música. O de plano, ya estás viejo.